¿Leticia y Felipe VI solo conviven cuando pasa esto? La relación entre Felipe VI y Leticia ha estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos por sus diversos problemas, y los informes de que no tienen contacto en Zarzuela solo alimentan aún más esta problemática. Parece que la distancia entre ellos ha crecido hasta el punto en que se comportan como extraños dentro del palacio. Esta situación ha llevado a sugerir que el amor entre ellos ha desaparecido por completo, y que cualquier muestra de afecto que puedan demostrar en público es puramente una actuación para mantener las apariencias. Es evidente que la falta de contacto entre Felipe VI y Leticia deja a la vista una profunda división en su relación. Parece que han llegado a un punto en el que ya no pueden fingir estar bien juntos, al menos no en privado. Esta situación puede ser extremadamente difícil de manejar, especialmente considerando su posición como miembros prominentes de la realeza española y las expectativas que rodean su matrimonio. Sin embargo, hay una excepción notable a esta dinámica fría y distante, cuando están con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En presencia de sus hijas, los reyes parecen hacer un esfuerzo por mantener una fachada de normalidad y unidad familiar. Es posible que se sientan obligados a actuar de esta manera para proteger a sus hijas de la angustia y la tensión que puedan experimentar debido a la ruptura en su relación. Es importante tener en cuenta que la presencia de las hijas de los reyes en Zarzuela ya no es tan frecuente, debido a que la princesa de Asturias está en Zaragoza cursando su carrera militar mientras que la infanta Sofía está en Gales, también ocupada con sus estudios. Teniendo esto y mucho más en cuenta, es posible que tanto Felipe VI como Leticia sientan la responsabilidad de preservar una imagen de estabilidad y armonía para el beneficio de sus hijas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.